no papá te echaste un pul? si y que agarraste? cuantos stickers tienes? uno uno? si stickers no es cierto tienes tres stickers tres stickers? si tu no terminas haz mas popo no 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 mas si tienes que hacer mas y te doy mas stickers bol! otra bol? una bol mas? oh te dejo un sticker? si cualquiera estel? esta ok damelo ahora este? me lo pongo aqui cuantos son? tres? no ya son cuatro cuatro? esta? no pero no tienes que hacer mas? mas? el que? si el que? o que? no hiciste? no hiciste? a ver mas no puedes? no alter? no mas? ok pues sabes? es mas espérate tienes que hacer mas osea yo creo que ya terminamos no? no si? no al ratito haces mas? no te quedas? dile papi dile ay lavi daddy no! si mira te estoy grabando mira te estoy grabando a ti dile ay lavi daddy no! andale nooo no 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 no